¿Por qué las gentes conjuran? ¿Por qué conspiran los pueblos, se levantan los reyes de la tierra y los príncipes se conjuran contra el Señor y contra su Mesías? ¿Por qué las gentes conjuran? ¿Por qué conspiran los pueblos, se alzan los reyes de la tierra y los príncipes se conjuran contra el Señor y contra su Mesías? Los príncipes se reúnen contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas y cadenas, alejemos de nosotros su yugo. El que habla en los cielos se ríe y el Señor se burla de ellos. De repente les habla con ira, su cólera los espanta. Porque yo le he constituido soberano. En Sion, mi santo monte, en Sion, mi santo monte. Yo le he constituido soberano, en Sion, mi santo monte. Anunciaré el decreto del Señor, porque él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones y en dominio los confines de la tierra. Los quebrarás los quebrarás con cetro de hierro y como vaso de arcilla los quebrarás. Porque yo le he constituido soberano, en Sion, mi santo monte. En Sion, mi santo monte, en Sion, mi santo monte. Y ahora, soberano sed sensado, instruíos jueces de la tierra, sed vida al Señor con temor y con temblor a insultar. No sea que se irrite y perezcais en el camino, porque de pronto se entiende su cólera. Más dichoso es el que se refugia en él. Porque yo le he constituido soberano, en Sion, mi santo monte. Yo le he constituido soberano, en Sion, mi santo monte. En Sion, mi santo monte.